Bueno, estamos con Marcelo Bertolti en pleno trabajo. Marcelito, a full la ganadería hoy. Sí, estamos haciendo inseminación acá con Nacho Ciri. Ya estamos terminando. Bastante bien anduvo. Tenemos que sacar los números, pero bastante bien. ¿Perjudicó algo el agua, Marcelo? ¿Tú esta lluvia que vive como 400 en un mes? Tapó un poco el campo, y malo que es ganadería, pero... Se fue rápido, se fue rápido. Un poco, sí, al pasto lo jorobó un poco. Los cañadones y esos que tenía estaban muy bien pastados, pero... No, no, se fue bastante rápido y no perjudicó tanto. No, yo te digo más que nada la pastura, acá en esta zona. Y la pastura, sí, porque se hace mucho pisoteo y no se puede sacarlo de hacienda, así que... La pastura, sí. Lo natural es más o menos. Más o menos. Se mantiene duro. Ahora está duro el piso. Y ahora está al revés, está duro. Ahora hace falta agua. Faltan unos 15, 20 milímetros. En la zona donde había mucha agua, se pone duro el piso. No, bacana. Marcelo, bueno, ¿cómo anduvieron con el tacto? No, bien. Bien, tenemos que sacar los números, porque estábamos tomando número de caravana. Claro, claro. Pero con IATF tiene que dar 50%. Bien. Sería bueno ese porcentaje. Sería bueno, sería bueno. Y debemos andar por ahí. Y después repasaba. Y después se repasa con toro. Ya echá los toros y los dejá. Sí, y los dejó hasta los primeros días de enero. Así que ya. Ya la que no agarró, no agarró, pero. Porque era para sacar algún torito con un semen bueno. Sí, sí. Y lo que no se le echan toros de acá, del rodeo general. ¿Está siendo del campeón? Sí, sí, está siendo del. Eran la mayoría, eran del campeón. Eran todas inseminadas con el campeón. Y hay que un otro toro más. De años anteriores. Claro. Marcelito lindo el cordero. Y vamos a ver, los tenemos que probar. No, 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 no.